hay pajarito está flaco es verdad porque está mucha mucha vaca tiene pero no mejor engorda tiene varias vacas pero usted cuando uno tiene varias vacas pasa como diabla miren no pero yo no tengo las vacas con los parásitos o sea que los gorditos son fieles pues así como te digo para jabón nano es que obvio es que la chiclín sabe por qué la chiclín por qué dice que los gorditos no son fieles para chiclín porque dice que los maestros que tiene de camionetas y así son panzones gorditos dicen y que tiene su esposa dicen ajá pero como llega la oferta de la haylux va chiclín ajá 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 a esta vista le están gustando como ganaderos ya con sombrero al final de cuentas yo lo que siento es que la chiclín ni les ve lo que tienen ustedes porque está más que demostrado hay comprobado ajá 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 que ha bajado y yo no ahora que está más delgada entonces no no tu señor esposa está bien bonita alta bien elegante y todo y ahora la esposa enano la esposa no sí pero me estoy refiriendo la esposa de él porque la no hablándolas con la vida la suerte la feo siempre están salido a mirar a manos y siempre la pregunta que es lo que te gusta los ojos como que los ojos con los ojos para abrir toda la vida si te refería físicamente físicamente de la cara o físicamente del cuerpo es que en el cuerpo no puede decir que está que está guau qué hombre que estábamos hablando de ahorita y ahorita cómo se mira claro ya sabemos tu gusto deis y vaya o sea que a la parte de ser superman aunque estuviera con jenny me llevan hambre es que supuestamente usted va a necesitar un empujoncito pequeño no pero de verdad o sea lo estamos hablando seriamente entonces vos crees que vos crees que o sea pero pero hablemos yo también lo he dicho y fíjate que se lo he dicho en el país como dice la alejandra usted le dice la alejandra uno conoce al otro y la alejandra siempre me ha dicho entonces yo también a lo que he visto siempre ahora sí te comprendo que hay un momento que entre en duda uno no 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 es que está pensando en que a poco me descubrieron pero siempre uno cabal pero así como así como chugas y al colmo a no 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 pero hay muchos casos que ya habían accionado y eso es muy bueno imagínese ricky hablamos de ricky martin él tiene un montón de hijos hasta como cuatro o tres hijos tiene va pero él después decidió dejar la esposa y llegó a las 40 y se hizo pero por qué han llegado hasta esos tres o pues porque él no va a entender eso no pero miren yo le voy a decir algo si a él le guste si es que yo les dije aquel día si me hago no me critiquen y ya de mi vida esto fue llama ahorita es 100 no se llama pero es un 82 por ciento 99 ah no no hay a ver que lo atriba así pero no lo metan en en duda más en duda más en duda uno de hombre es feo no 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 uno de hombre de verdad es feo que una mujer le diga eso y como que lo aturden a uno y no haya que hacer verdad que sí pero verdad que también conviene hacer también como un compadre que yo conocía vape que se hace pasar papá pero mientras tanto no hay que hacer nada así también pues sí porque yo creo que te la de la chicle y sí y también 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 puedes de este lado hacerse a su favor que disfrutaba a los dos lados se pegaba en la panza estábamos hablando de enano vaya entonces vaya tener un mujerón porque la llenia está bonita era bonita pero ya está mejor y hoy que ha bajado el peso vaya y todo ahí entonces cuando yo llegó a hacer ejercicio le digo yo pero no quiero le digo yo sí se dijo que iba a ser me dijo no quiere me dijo no quiere dijo que no y que no me y le dije yo pues la esterna no dije yo sí imagina que el que más necesita es él no ella no si vos no si vos no es mejora su apariencia física que vos poder que la van a ganar a ganar imagínate cuando llegue a panzón así como estaba chuga imagínate la dicha más alta que vos y todo y vaya en la calle de la mano con ella no te la van a respetar los hombres te la van a quitar mano no pero 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 todavía depende de bombas antes la comida de ella allá ya está haciendo algo un ejemplo para como si como la mañana ay hoy te estás como sea la más saludable también la llenia tanto no tanto creo yo no es que también hay como ah que hace una cocina ahí y sí o sea sí solo es que al final después está la hueva es que eso te cuesta el arrancón en la mañana que levante un poquito antes y que le dedique vaya vaya chugar te hace el paro yo creo que tiene buena motivación porque no ha parado ahorita que llegué yo y toqué la máquina y estaba agarrando ya estaba calentando por eso casi no venía por eso casi no venía porque iba a preferir hacer ejercicio que venir con nosotros pero por eso a unas 15 que bajen entre 15 y 20 porque no era tan ligado quizás porque yo creo que mandaba ese par y para abajo y ahora no le estuvimos diciendo que el día que fuimos a guatemala pues que manera de que se duerme como a la una o dos de la mañana ahorita no porque otra onda va pero ajá pero estos días que estaban solteritos se dormía como la como la una o dos de la mañana hasta que hasta que aguantaban los ojos jugando free fire luego levantaba en la mañana hasta que el cuerpo decía ya no ya gasta más que con aire condicionado que rico sin nadie que le vaya a despertar si me dormía tarde pero tampoco estaba jugando free lo más que juego a una hora porque el negocio bueno no me estaba haciendo me pongo a estar estudiando haciendo otra cosa en sacarle frutos pues si y yo veo o en la casa vende que yo lo he cerrado para estar a veces ni veo ni no